4 de mayo. ¡Qué gusto me da saludarte el día de hoy! Hoy quiero compartir contigo la meditación. Estaré contigo. Mateo 8, 23 al 24 nos dice, Entró él en la barca, y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. De acuerdo al evangelio de Marcos, un día el Señor estaba enseñando junto al mar, pero se reunió tanta gente alrededor de él que tuvo que subir a una barca que estaba en el mar. Entonces, les habló en parábolas. ¿Durante cuánto tiempo habló Jesús? No sabemos, pero debe haber sido un día largo. Porque el mismo Marcos escribe que fue al atardecer de ese mismo día que Jesús dijo a sus discípulos que pasaran a la otra orilla. Marcos 4, 35. Ya sabemos lo que sucedió poco después. Se levantó en el mar una tempestad. Marcos 8, 24. Y la pequeña embarcación fue golpeada por fuertes ráfagas de viento en medio de un mar tan embravecido que las olas cubrían la barca. La situación se tornó tan difícil que los discípulos, aunque eran pescadores de experiencia, temieron por su vida. A todas estas, ¿dónde estaba el Señor? Dice Marcos que él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Marcos 4, 38. Y cuando los discípulos aterrados lo despertaron, el sencillo relato de la escritura dice que él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Versículos 38 y 39. El relato termina con unos asombrados discípulos preguntándose uno al otro, ¿quién es éste que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es éste? ¿Quién es éste que expulsa demonios, sana toda clase de enfermedades, y con su voz somete los poderes de la naturaleza? ¿Quién es éste que, vencido por el cansancio, que queda dormido para luego levantarse y calmar la tempestad? Te voy a decir quién es. Es Jesús, tu maravilloso Salvador, el mismo que, con tal de salvarte, cambió su trono en el cielo por la horrible muerte de cruz. Y te voy a decir algo más. Este relato no está en las escrituras sólo para que hoy recuerdes con admiración lo que ocurrió esa noche en el mar de Galilea. Quedó registrado para que nunca olvides que, no importa con cuánta fuerza te golpeen las olas de la vida, siempre tendrás a tu lado al bendito Salvador. ¿Te está golpeando ahora mismo la tempestad? ¿Son tan grandes las olas a tu alrededor que tu pequeña embarcación está a punto de hundirse? Si esta es tu experiencia, he aquí la promesa de Dios para ti en este mismo instante. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. José 1.9. Gracias Jesús, porque has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias porque contigo a mi lado no hay tormenta que pueda hundir mi barco. Gracias por ver el video.